muy buenos días mi querido televidente si está viendo este vídeo es por querer un empleado que quiere saber si está incluido en el programa fácil recuérdense que el programa fácil es el subsidio para los empleados suspendido y lo que no han sido suspendido a causa de la pandemia del coronavirus señores miren esto es una plataforma que puso el ministerio de hacienda le voy a enseñar le voy a enseñar cómo te puedes consultarse si usted ya fue incluido en el programa fácil puede consultar su afiliación pero ante ante quiero que se suscriban a este canal porque subimos muchas informaciones muy importante vamos de manera inmediata a consultar ponemos el número de cédula sin guiones porque ese es mi número de cédula pero yo lo voy a tapar voy a tapar para que no vean un número de cédula pero ahí te va a poner su número de cédula sin guiones ahora ya que puse mi número de cédula le damos a consultar y aquí ya están los resultados me lo que hice ahí el resultado usted aún no ha sido incluido en el programa fácil si le sale esto igual que a mí no quiere decir que usted no vaya a ser incluido apenas hoy estamos a 23 a 23 como siempre los pagos son los 30 me imagino que tienen que estar trabajando en el proceso para incluir así que no se desesperen lo que les haya que no han sido incluido sólo se mantienen consultando recuerden que son los empleadores que se encargan de incluir a los empleados también si quieren más información también le dejaré el enlace de la página de la de hacienda menos acá de la página de la página de hacienda le dejaré el enlace debajo también porque acá tenemos un número de teléfono para consultar menos acá el número de teléfono es 8096 88 88 38 esa es ese es el número de teléfono de hacienda que está trabajando con el programa fácil para más información también de este lado usted puede ir aquí en la página web le dejaré el enlace en la descripción de este vídeo recuerden que pueden dejar sus comentarios debajo de este vídeo de le me gusta y suscríbase porque estaré informando constantemente esto lo podemos hacer desde un teléfono como también desde una computadora le dejaré el enlace en la descripción del vídeo le dejaré el enlace de la página para que usted pueda acceder pueden verificar señor mi señor en mi canal tenemos muchos vídeos importantes muchas informaciones importantes de en su comentario también usted me puede hacer preguntas debajo del vídeo usted puede hacer su pregunta que yo se lo acontento de manera inmediata ustedes pueden dejar su comentario debajo del vídeo y también comparta este vídeo con las personas con las personas que fueron empleadas que fueron suspendidos recuerden que no solamente lo que son empleados sino también lo que fueron suspendidos a causa del coronavirus esto fue todo por todo y hasta la próxima